¿Qué onda amigos? Yo soy Rosy y este es el tercer y último video en la serie sobre videos musicales. Hoy vamos a platicar de algo muy bonito y especial para mí y eso es mi experiencia personal filmando y produciendo este tipo de formato. Les voy a contar un poco de lo que he vivido desde un punto de vista fan, así como de un punto de vista profesional, porque pues parte de mi trabajo se basa en eso, realizar videoclips y pues una necesita comer. Respecto a este tema, yo empecé a hacer videos musicales caseros, o sea chafas, en 2011. Recuerdo que yo veía a todos mis artistas favoritos y decía que cool que te paguen, aparte por estar cerca de artistas, también por hacer cosas tan chidas y creativas. En ese entonces yo agarraba mi celular o las cámaras chafas que había y agarraba a todas mis primas de actrices según ellas y filmábamos cosas bien raras. Hicimos videos para Besong Ever, 22, Call Me Maybe y obviamente todos estaban horribles, se movía muchísimo la cámara pero la intención era la que contaba. Les cuento esto porque estos videitos que eran horribles, a pesar de hacerlo me dieron la inspiración para seguir creando. Entonces en 2015 decidí irme a la escuela de cine de Nueva York a estudiar nada más ni nada menos que producción de videos musicales. Fue un programa en colaboración con la revista Rolling Stone, en el cual iba a la escuela 9 horas al día, cada clase era de 3 horas y teníamos como un break de media hora entre cada clase. Y sé que suena bien pesado, lo era, pero aprendí muchísimo y no me arrepiento de nada. Ahí aprendí de todo, el cómo grabar, cómo dirigir actores, iluminación de estudio, iluminación para exteriores y hasta cómo poner bien el playback para hacer lip sync. Durante este programa tuve la fortuna de poder dirigir dos videos musicales y fue con cero presupuesto, literal no teníamos dinero. Lo único que nos dieron fue la bendición. El primero fue en modalidad fan, es decir que nosotros agarrábamos una canción que nos gustara muchísimo pero que no tuviera video musical y se lo teníamos que hacer. Tuvimos que llevar una idea a clase, presentarla como en el tratamiento que les dije del video pasado, que si no lo han visto se los dejo por aquí en alguna parte de la pantalla. Y lo chido era que lo tenías que presentar como si lo estuvieras presentando realmente frente a la disquera y frente al artista. Y de hecho los profes te decían si te compraban la idea o no. Y si te decían que no tenías que volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Todo esto fue como muy real, como si fuera realmente una junta de trabajo y te destrozaban tu presentación hasta por el tipo de letra que usabas. Como muchos de ustedes saben yo escogí la canción Empty Gold de Halsey que no era tan sonada porque nadie conocía a Halsey. Esta fue mi presentación, me felicitaron porque estaba muy bonita, que iba muy acorde al tema que es Halsey pero me hicieron pedazos en cuestión de historia. Una vez que arreglé mi presentación y arreglé mi historia tuvimos solo una semana y media para grabar, editar y demás. Cabe mencionar que todo esto fue un trabajo individual, es decir que todo lo que tenía que hacer yo en una ciudad en la que no conocía a nadie, a la que recién me había mudado y lo chido es que la escuela nos prestó equipo entonces no tenía que preocuparme por lo menos por eso. Porque rentar de equipo sale bien caro chamas. Este primer acercamiento a videoclip ya de una manera más informa, porque pues esos videos de 2011 no cuentan obviamente, yo sentía que me estaba muriendo con este proyecto porque tenía que hacer todo yo solita, buscar locaciones, buscar quien actuara, que al final de cuentas fue a mi hermana, estar grabando, tener mis días de grabación, ordenar todo. Me acuerdo que yo me aferré a la idea de que quería grabar en la calle Halsey en Brooklyn, en Nueva York porque pues de esa calle justamente Halsey sacó la idea para su nombre, porque es un anagrama de Ashley, pero pues ese barrio está bien feo de noche. Recuerdo que me llevé a mi mamá para que me apoyara moralmente, pero qué miedo no lo vuelvo a hacer. Aparte de que en un punto de la vida estábamos perdidas, perdidas. Y yo sentía que nos iban a matar en cualquier momento y pues la seguridad ante todo en un rodaje. En su momento yo estaba muy orgullosa de este video porque dije yo lo hice solita, que sabe qué. E incluso mi profe que era amigo de los de la disquera de Halsey, Astroworks, me dijo ok, se los voy a enseñar, yo sé que nunca lo hizo, pero ahora lo veo y me da pena ajena. El video está en mi segundo canal por si lo quieren ver, no es la gran cosa. El segundo proyecto que tuve durante ese curso fue hacer un video musical a una banda. La banda que nos tocó se llamaba Acuadora y la canción fue de Clockstops. En esto ya no tuvimos que trabajar individualmente, gracias a Dios. Trabajamos en equipo, se sintió un ambiente más laboral y cada quien tenía le asignado departamentos y cosas que hacer. Lo chido de esto es que éramos seis personas nada más contándome en la clase y teníamos a nuestra disposición a todo el staff de la escuela ese día del rodaje. Ese video se los debo porque creo que nunca vi una luz del día. Lo último que supe es que yo gané, por así decirlo, porque teníamos que hacer un corte diferente del video cada persona y el mío ganó y me dijeron que le iban a poner algo de animaciones y le iban a mandar a un festival en Berlín y ya no supe qué pasó. Ahora sí, el video que yo considero el más chido. El año pasado, en colaboración con mi universidad, me tocó dirigir el video de Ni Una Menos para la rapera guatemalteca Rebeca Lane. En esa producción tuvimos de presupuesto 4 mil pesos mexicanos y fue mucho más profesional. Aquí tuve un equipo enorme, hubo productor, directora de foto, maquillistas, vestuaristas, estilistas, directora de arte, gaffer... Tuve a un montón de personas. De hecho, el proceso de planeación y filmación para esto fue muy rápido y sé que así se hace en el mundo real. Tuvimos una semana para hacer el tratamiento, que ahorita va a aparecer en pantalla. Le hicimos cambios de acuerdo a lo que Rebeca quería, pues ella básicamente fue nuestra clienta. Modificamos muchas cosas, nos ajustamos al dinero que teníamos, porque ese dinero era para comprar maquillaje, las cosas de arte, rentas de lentes, pagar desayuno, comida... Imagínense. A esta etapa se le llama preproducción y cada quien se encarga de su área. Cada departamento me entregaba referencias y propuestas que querían hacer de acuerdo a la visualización que yo le había dado al video musical. Por ejemplo, el departamento de foto me dijo que se iba a ver así. El departamento de arte me dio plantillas de maquillaje, cómo iban a ir peinadas todas, cómo iban a ir vestidas, cómo iba a ser la escenografía. La iluminación se encargó de traer a la realidad esos colores rosa y morado que yo me planté desde un principio, no sé cómo la hizo. Pia Ramos, también hay un condeno en YouTube, ella fue la que me hizo toda la iluminación del video musical y es joya de persona, talentosísima. También hace foto y hace un montón de cosas, vayan a checar su canal. La filmación de Ni Una Menos duró solo un día. Nos aventamos una jornada completa de 12 horas con solo un break de media hora para comer. Fue mortal, yo no vi la luz del día en ningún momento, entré antes de que amaneciera y salí del estudio ya que anocheció. Como podrán haber notado, el proceso de llevar a la vida un videoclip es una friega. Es indispensable que todos los involucrados cumplan con lo que les toca en tiempo y forma, porque si alguna cosita llega a fallar, todo se cague. Y aquí no es como en la secundaria que le puedes hacer su parte al compañero flojo que no hizo nada a final de cuentas. Aquí los errores se pagan, literalmente. Yo sé que la neta no es como que yo tengo una súper trayectoria en cuanto a videos musicales, pero quería darles una mirada más acercada a este formato. Digo, día a día vemos estas producciones gigantes de millones de dólares en nuestras pantallas y nos preguntamos, ¿cómo rayos le hicieron? Pero por algo se empieza y ahí justamente estoy empezando yo. Así que si ustedes también quieren dedicarse a esto, váyanse por su camino firmes porque sí hay oportunidad. Eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen más dudas acerca del rodaje de videoclips o más cosas que tengan que ver con este formato, me las pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y ya saben que nos podemos poner a platicar del tema, echar el chisme, platicar de más videos musicales que nos gusten. Les mando un beso, de aquí Quiero Recuerdo Todo Este Mundo Mundial y nos vemos la próxima semana. Bye! ¡Suscríbete!